Cuenta una leyenda, que esto que está aquí hizo que muchos de nosotros hoy día tengamos vergüenza y tengamos valores. Y a mí no me importa que haya gente que diga, ah, eso es la violencia y de verdad. Pues mire, esta violencia de que me dieran buen corregazo fue la que hizo que yo fuera un hombre indecente, trabajador, que me la veo negra porque nosotros salimos en televisión, pero muchas veces estamos sin trabajo, pasándola difícil, más allá del glamour y la cosa. Pero nunca he tomado un camino difícil, porque por honor a esto, a mi papá y a mi mamá, que nos enseñaron y que yo jamás tendría la cara de hacer algo mal hecho, a pesar de que ellos no están aquí, jamás tomaría un camino equivocado.